Y representantes de la Asociación de Padres, Tutores y Amigos de la Escuela, además de maestros, demandaron de las autoridades la construcción del plantel Cristo Obrero en el sector Barrio Nuevo, en Villamella, Santo Domingo Norte. Como nos informa Nieves Marte, allí se quejan porque no han sido incluidos en el programa Revolución Educativa. Los moradores de ese sector aseguran que los más vulnerables frente a esta situación son los estudiantes, ya que tienen que trasladarse a las afueras de esa barriada para poder recibir la docencia. Tenemos una sobrepoblación, necesitamos nuestra escuela básica porque hay mucha demanda, tenemos muchos niños que tienen que trasladarse lejos de la comunidad, lejos de aquí del barrio, a otros lugares donde corren peligro. Lo mismo de siempre, que no la van a construir, que se va a hacer un taraño y mentira. Ellos lo que quieren es el voto de uno, para nada. Dijeron que en reiteradas ocasiones sus jóvenes no asistieron a las aulas para recibir el pan de la enseñanza por las dificultades que representa el no tener el centro educativo, pese a que hace más de cinco años cuentan con el terreno para su construcción. Estamos pidiéndole al presidente y al ministro de Educación que comiencen de nuevo a trabajar con la obra que está paralizada, que la ingeniera que tiene el contrato, que la llamen a capítulo para que arranque. Hasta ahora se ha hecho toda la investigación y no ha sido posible decirnos por qué se paralizó los trabajos. La construcción educativa necesita escuela. No podemos seguir con los cursos llenos de muchachos, con 40 y 50 muchachos, y mayoría se quedan sin inscribir porque no hay cupo en el Politécnico. Por favor, manos a la obra, ya que lo difícil se hizo, que fue que se le echó todo el terreno, el material a esto. Pues entonces vamos a hacer la construcción que los niños y nosotros, la comunidad, se lo estamos exigiendo. Advirtieron, continuarán firmes en su demanda hasta que sean escuchados por las autoridades, ya que no aceptarán una promesa más en este sentido. Nieves Marte, CDN.